¿Cuáles son las zonas más afectadas? Pero hay que resaltar que estos índices son bajo condiciones de silo despejado. Si hay nubosidad, atenúa y baja el nivel de radiación, en este caso, para una determinada zona, ¿no? Digamos, ¿en qué zonas se están registrando estos de 19 y 18, que son los más altos? Por ejemplo, la parte que dice 19 y 18 involucra la parte de la sierra centro y sur del país, donde se reflejan los índices de radiación mucho más altos. Pero como estos días presentamos el evento de lluvias, entonces va a atenuar bastante el nivel de radiación y va a ser mucho menor a este, ¿no?